La gama 718 se corona con la llegada de un vehículo deportivo diseñado para ofrecer el máximo placer de conducción. El nuevo Porsche 718 Spyder RS es el equivalente descapotable del 718 Cayman GT4 RS. Por primera vez, el motor de 6 cilindros atmosférico de 500 caballos del 911 GT3 se presenta en un deportivo con carrocería abierta y motor central. Este mismo propulsor, de bajo peso y capaz de alcanzar regímenes de giro elevados, impulsa el vehículo de competición 911 GT3 Cap. El techo de lona de accionamiento manual, excepcionalmente liviano y enfocado a los puristas, hace que el sugerente sonido del bóster atmosférico se perciba de una manera aún más rotunda. La experiencia se ve realzada con el ligero sistema de escape deportivo de acero inoxidable que forma parte del equipamiento de serie y las entradas de aire laterales ubicadas detrás de los reposacabezas. El nuevo 718 Spyder RS incorpora una ligera capota de lona de una sola capa que se acciona manualmente. El diseño es increíblemente compacto y consta de dos secciones, una que protege del sol y otra que sirve como deflector. Ambas son completamente desmontables y se pueden guardar juntas o por separado en el vehículo.